Vale señores, pues vamos con la de Sebastián Yatra y Jeiko Vamos a poner por aquí Sebastián Yatra Y ya nos saldrá la de Jeiko, supongo Aquí está Uy, que bomba, ¿no? Se sigue empezando, pum Esta no la he visto, ¿eh? No la he visto todavía Se creó un montón de challenge y movidas Pero, ¿cuánto tiempo lleva esta canción salida? Esta lleva la hostia, pero bueno Aún así me la habéis pedido un huevo Vamos a verla Me está reventando un poco la parte de los tímpanos Y la parte del culete, ¿vale? Muchas gracias Dios, como me pita la cabeza Ahí, ahí, que empiece la canción ya Ok ¿O no me sigues todavía? Te estoy notando confusa, confusa Estás usando el corazón, bebé Y eso ya no se usa, se usa Te noto confusa, confusa Estás usando el corazón, bebé Y eso ya no se usa Duro, pero real Duro, pero real No me voy a plantear porque Mi colega Sebastián está arriba de una farola ¿Vale? No me lo voy a plantear en ningún momento Pero me lo llegaría a plantear Os lo juro En la cama una delincuente Mami Me gusta cuando eres desobediente Mami Jacob, bájate el level Porque el panorama no está a tu nivel, por favor El otro día descubrí el significado de chimba Y es un significado culto, eh Un significado religioso Y una mierda Como vea Hostia, desde arriba parece que Jacob tiene una peluca rara de cojones Mira eso O sea, parece que tiene una peluca como de abuelo Mira, mira, mira Parece Uy, qué paranoia Flipa Hostia, qué barra No voy a la iglesia, pero te bendigo Amén Amén Un besico, guapa, que sé que me estás viendo ¡Deja, mentira! Que viene este Jacob lo de Meterte de repente un flow que es así rapidito Pa, 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 pa Y de repente bajarte todo Y volvértelo a subir Es como en plan ¡Ah! Pero ¡Ah! ¿Sabes lo que te digo? Que paranoia lo de que se corte todo Solo se escucha una voz Como súper bien ¿Sabes? Como súper bien producida y tal Y luego ¡Pum! Volvamos de nuevo ¿Sabes lo que te digo? En la cama una delincuente ¡Pum! Como ha dicho el Me gusta Ha sido un poco raro, pero Me gusta Eso es una entrada Eso es una entrada Eso, eso es una entrada Señores Eso es una entrada Y lo demás son tonterías ¿Habéis visto? Como la fluvió Como si fuese literalmente un trap Vale Y Cuidao Que la noche no te agarre En el lugar equivocado Y su amiga siempre va Para el mismo lado Prefiere dormir con ella Que con un idiota al lado Y yo a ti te escribo Porque traigo los preservativos Porque quiero que los uses conmigo En la cama una delincuente A mí Me gusta cuando eres desobediente Mami Sí Me pone cara de inocente Pero tan rica cuando eres desobediente Mami Ey 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 Mami Me gusta cuando eres desobediente Mami Cada vez me flipa el me gusta Me gusta cuando eres desobediente Mami Ey Esa muchacha acaba de romper el cristal del coche Y se ha llevado el coche Es un flow, ¿no? Es un flow, diría Que bomba Que bomba de mi colega Yeiko Cómo no La verdad es que de este temita Lo tengo que decir mucho más Habla por sí solo Mucho amor Para Sebastián Yatra Para Yeiko Para todo el tema de producción Y nada GG, tío De nuevo GG